¡Ay Makoto Shenka y amigos míos! Si están familiarizados con el mundo del anime seguro ya lo ubican, pero si no, este brother es el creador de un super peliculón llamado Your Name, que a mí me fascina muchísimo, pero pese a mi gusto, hoy no venimos a hablar de este, sino de una mini historia que nos entregó hace ya un tiempo y que nos habla sobre cómo aprender a caminar por nuestra cuenta aún sin zapatos. Así es mis queridos amigos, de esto mismo habla esta preciosa peli. Ya sé que es medio confuso, pero les prometo que si le dan una oportunidad seguramente les va a terminar gustando. Además les aviso que desde aquí se ve que Makoto Shenka era un fetichista de las patas. Creo que la puerta no funciona, ¿verdad? Hablamos de El Jardín de las Palabras, una historia de superación donde descubrimos que el amor a las patas no tiene edad. Solo por las risas voy a ir contando cuántos planos de patas hay en la peli, ¿ok? Bueno, nuestra historia arranca con una bonita voz de fondo que nos cuenta de manera muy poética como desde chiquito nuestro prota llamado Takao amaba la lluvia ya que esta viene con el aroma del cielo. Estamos en el precioso mes de junio y Takao en lugar de ir a la secundaria como cualquier alumno normal va a este jardincito super bonito con sus laguitos, sus arbolitos y naturales en general. Es como el bosque de Chapultepec pero japonés. En este jardincito el Takao conocerá a aquella persona que como tu ex le dará un super desarrollo de personaje, aunque él aún no lo sabe. Me refiero a una preciosa mujer que parece disfrutar de la cerveza sabor café y las tardes lluviosas. El Takao cree conocer a esta chica preguntándole directamente si se han visto alguna vez. Contestando a esta chica que no, más sin embargo parece que sí lo ubica, pues al ver el uniforme de Takao se sorprende un poco procediendo a levantarse e irse, no sin antes decirle un pequeño poema. ¡Qué bonitos ojos tienes! No, ya en serio, el poema que le dice la chica, o más bien Tanca que es un tipo de poema japonés, dice más o menos así. Un ligero estruendo de un trueno, cielos nublosos, lloverá, si es así te quedarás aquí conmigo. Ajá. El Takao se queda con cara de pendejo viendo como la chica se va con la lluvia y después de una pequeña intro vamos a ver más de la vida de Takao. Este pequeño joven vive con su madre y con su hermano, o bueno más bien vivía, dado que la madre quien se ha tirado recientemente al alcohol hace poco se fue de la casa y su hermano está a punto de hacer lo mismo. Sin embargo, el Takao en lugar de preocuparse le pregunta a su hermano si sabe algo acerca del Tanca que le dijo la chica. El hermano responde que no sabe ni wea de esas cosas, quedándose el Takao con esta pregunta en mente que no es lo único que lo atormenta. Pues durante los siguientes días el Takao le pesa ir a la escuela, pensando que no debería estar ahí, sino en otro lugar. Siendo este el jardincito, jardincito al cual regresa cuando vuelve a llover encontrándose de nuevo con la chica de la vez pasada. La chica más misteriosa que el rey misterio le pregunta a Takao si no irá a la escuela el día de hoy, preguntando este si ella no debería estar en la oficina. La chica se ríe de esto y contesta que sí ha estado faltando últimamente al trabajo. El Takao se ríe y tras una pequeña plática sobre por qué beber cerveza temprano es malo para la salud, el Takao se retira no sin antes decirle a la chica que él ha decidido faltar a la escuela los días lluviosos, contestando a la chica que entonces tal vez se vean cuando llueva. Así van pasando los días lluviosos y estos dos poco a poco se van acercando literalmente descubriendo nosotros que el Takao, además de dedicarse a la estudiada, trabaja en un negocio de comida para poder pagar a futuro una matrícula para una carrera de zapatero. De ahí que tengamos tantas patas en la peli. Toda esta relación se va puliendo con los días deseando el Takao inconscientemente que llueva por las mañanas para poder ir a ver a la chica. Chica que según Takao vive en un mundo distinto a él ya que está rodeada de oficinas y trabajos formales mientras él sigue siendo un niño inmaduro. Lo que Takao no sabe es que la chica no vive en un mundo de ensueño como él lo piensa, ya que igual que todos en esta vida ella tiene sus problemas. Déjenme les cuento un poco. Esta bella chica se llama Yukari y aunque no sabemos a qué se dedica así sabemos tres cositas. La primera es que no es muy hábil para la cocina, la segunda es que acaba de renunciar a su chamba y su ex esposo le está ayudando con todo el papeleo y la tercera es que deben suscribirse a este precioso canal, dejar su like, que recientemente con la implementación de sonidos a los likes estos harán ruiditos cada que ustedes le den click. Y ya de paso les recuerdo mi canal secundario de videojuegos por si quieren ir a saludar, echar platiquita o verme nada más manquear como siempre. Ajá, quedó claro, vamos a continuar, eso es todo. No lo he mencionado aún pero estamos ya en el mes de julio y la Yukari al igual que Takao se alegra mucho cuando llueve, llevándole Yukari un librito de zapatos a Takao por dejarla comer su comida durante todo este tiempo. El Takao un poco apenado le dice a Yukari que ha estado realizando unos zapatos para una mujer, apenándose esto un poco para después encuerarse las patas y enseñárselas toditas al Takao, quien empieza a toquetearlas y... bueno, cualquier fetichista de las patas estaría encantado con esta escena. Jamás sea, pese a haber pasado un momento muy hermoso como si fuera obra divina, los días lluviosos dejaron de aparecer, dando paso al sol, alegrándose un poco Yukari porque el Takao ha dejado de faltar a la escuela. Aunque muy en el fondo ella desearía que esto no fuera así, ya que pese a que sigue asistiendo al jardincito, este sin Takao se siente muy diferente. Mientras tanto el Takao... El Takao no ha realizado casi nada relevante en este tiempo, solo le ayudó a su hermana a mudarse y así de bote pronto entramos a agosto, mes donde igual no ha dejado de haber días soleados, estando Takao trabajando como bestia para conseguir dinero y terminar los zapatos que le prometió a Yukari, quien por su parte sigue extrañando la compañía de Takao así como él extraña la suya. Pero aún no es momento para ponerse tristes, pues sin que nosotros pudiéramos sentirlo ya estamos en septiembre. El Takao regresó a la escuela luego de las vacaciones de verano, reuniéndose de nuevo con sus amigos, y aquí muy amablemente les voy a pedir que... ¡Se agarren los pinches hilos que según ustedes son calzones! Pues mientras Takao camina por los pasillos de la escuela, del salón de profesores sale... ¡Yukari! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! Ya sé, ya sé, déjenme explicar. Al parecer Yukari da clases de literatura en la escuela de Takao, o bueno, más bien daba clases ya que como recordarán ha renunciado a esto hace ya un rato, y eso es debido a que en una de sus clases un alumno se enamoró de ella. El pedo es que el alumno tenía novia, y aunque Yukari nunca hizo nada malo, la novia en venganza empezó a esparcir rumores que terminaron saliéndose de control, teniendo Yukari que abandonar la escuela. ¡Gente culera, verga! El Takao al escuchar esto pregunta por el nombre de los pendejos que esparcieron el rumor, yendo a confrontarlos metiéndole tremendo cachetadón telenovelero a la chica que empezó el rumor, recibiendo después una mega putiza de parte de su grupito de amigos de la chica, que empieza a creer que Takao se enamoró de Yukari. ¡Tiene novia! ¡Tiene novia! No sé si esto pasó días después o ese mismo día, pero tras la mega putiza, el Takao va otra vez al jardincito encontrándose de milagro a la Yukari, quien se sorprende de ver lo puteado que está el Takao. Sin embargo, éste, en lugar de reclamar o decir algo, contesta el Tanka que le dijo Yukari el día que se conocieron. Y éste dice más o menos así. Un ligero estruendo de un trueno. Incluso si no llueve, me quedaré aquí, junto a ti. ¡Ay, qué bonito! ¿No sabía que eras poeta? En japonés suena mucho mejor. La Yukari le dice a Takao que lo siente muchísimo, que pensó inconscientemente que al decirle ese Tanka, éste descubriría que era la profesora de literatura. El Takao le dice que no hay pedo, y así, mis queridos amigos, como si el destino lo hubiera planeado, un enorme rayo cae a lo lejos y en lugar de traer consigo a un titán de 60 metros, trae una pequeña, diminuta, insignificante lluvia, que obliga a nuestros protas a cubrirse en la cabañita donde siempre se han reunido, estando ahí sin decirse nada, pero sintiendo todo. Dándonos después una escena muy preciosa, pues la Yukari lleva a Takao a su departamento, y mientras ésta le seca su ropita, éste cocina, teniendo los dos un momento de tranquilidad que ambos dicen es... Y es que eso no es todo, pues el Takao le dice a Yukari que cree, sea enamorado de ella. Enrojeciendo esto un poco, pero cortándole las alas Yukari a Takao al decirle que uno, ambos tienen diferentes edades, y dos, ella se va a mudar a su pueblito la siguiente semana. Comentando que durante este tiempo ha estado intentando aprender a caminar por su cuenta, siendo Takao una gran ayuda. Sin embargo, el Takao avergonzado de lo que dijo, agarra sus cositas, se despide y se va del depa. Quedándose Yukari sola, otra vez recordando los buenos momentos que pasó con Takao, pues fueron estos momentos los que al final hacían querer levantarse de la cama y seguir adelante. Saliendo como pedo del depa para alcanzar a Takao, quien se quedó parado a media escalera. Avergonzándose de nuevo al ver a Yukari, diciéndole que mejor olvide todo lo que dijo, que no piensa de esa manera, sino que al contrario, la odia ya que desde el primer momento en el que la vio, le pareció alguien de quien debía mantenerse alejado. Que no le parece justo, que aún sabiendo que él era estudiante, nunca dijo nada. Que si acaso lo hizo para poder burlarse de su sueño y que mejor le dijera que no cree que puede cumplir este sueño. Agregando ya para rematar, que ella siempre ha fingido que nada es de su incumbencia. Manteniendose indiferente ante la situación, viviendo sola toda su vida. La Yukari, en lugar de gritarle sus verdades como cualquier persona, hace todo lo contrario. Se lanza a abrazar a Takao, quien extrañado escucha como Yukari le dice que, cada mañana sí se vestía para ir a la escuela, pero estaba demasiado asustada como para asistir. Más sin embargo, en ese jardincito, Takao la ayudó y la salvó. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Bueno, si es triste, pero no. Verán, durante la peli, hemos visto como tanto Yukari y Takao están perdidos en la vida. Yukari por una parte debido a los problemas de su trabajo y Takao por los problemas de su familia. Ambos no saben a dónde ir y por coincidencia del destino, los dos se encuentran en este jardín que además de cobijarlos de la lluvia, clara referencia a los problemas, será el sitio donde ambos irán evolucionando poco a poco, uno apoyado del otro. Siendo Yukari la primera en hacerlo ya que se da cuenta de todo lo mal que ha afrontado sus problemas, ya que como Takao se lo dirá después, ésta siempre ha actuado de manera indiferente hacia éstos y fue gracias a Takao que por fin pudo afrontar un problema de frente y aprendiendo al fin a caminar descalza. ¡Joder, qué gran historia, tío! ¡Me emocionaba y todo! ¡Cama sea! Al final Takao y Yukari empiezan a avanzar cada quien por su lado, él estando en la escuela y ella como maestra en su pueblito. Todos felices, todos contentos, llegando así amigos míos al final de esta horita historia. No sin antes enterarnos que la Yukari sigue teniendo contacto con Takao, quien por fin terminó los zapatos que le prometió y diciendo que algún día cuando pueda caminar lo bastante lejos irá a ver a Yukari. En mi muy humilde opinión, mis amigos, creo fielmente que esta peli es un poema sobre cómo a veces nos sentimos incómodos con la vida que tenemos y para poder estar felices debemos madurar y quitarnos esos zapatos que nos molestan y aprender a caminar descalzos. La verdad no sé si me doy a entender. Como sea, espero le lleguen a dar una oportunidad a esta peli de tan solo 45 minutos y si ya la vieron cuéntenme ustedes qué piensan al respecto. Y sí, amigo progre, ya sé que esto es una historia cancedad de Pokedama, esta se ha enamorado de un adumno y ya trae información de que el productor de Makoto, sí. Tristemente con la información que salió recientemente podemos interpretar una cosa contraria a la que se quería inicialmente, pero desde mi punto de vista, Yukari nunca le dice que se ha atacado ni lo incita a nada. Es él el que se enamora y cuando éste le cuenta sus sentimientos es Yukari quien le pone un freno. Lo único de lo que sí no puedo contraargumentar es de los planos excesivos de las patas. Yo conté 32. Pero bueno, por si se lo preguntan, el Jardín de las Palabras estará disponible por tiempo limitado en algunos cines alrededor de México. Desconozco si estará en algún otro país, por lo que revisen su cartelera, chance y la alcanzan. Para los que son de Tlaxcala, ni revisen, aquí nunca llega ni una chinga. Es igual, yo ya con esto me despido. Recuerden dejar su like, no olviden suscribirse, ya les hice spam de mi YouTube de videojuegos, vayan a verme, no sean malos y pues ahora sí que sí. Nos vemos en el siguiente videíto con más café con sabor a cine. Easter Egg de Conocedores, la Yukari aparece brevemente en una escena de Your Name y la canción final está buenísima. Mmm, patas.